Es que el fondo del problema es cómo la sociedad se ha venido constituyendo, carente de valores, una sociedad consumista, individualista, en donde todos los o muchos de los problemas que surgen de violencia, drogadicción, embarazo adolescente, individualismo extremo y todo ese tipo de manifestaciones se dan por falta de todo un esquema social, de una forma de pensar individualista que debemos de cambiar hacia una forma de pensar comunitaria, en donde sepamos que somos parte de un colectivo y que no estamos solos y por eso tenemos tanto la protección como la obligación del resto de la sociedad. Esto se va a manifestar en un cambio muy profundo en los contenidos educativos. En el próximo ciclo escolar 2021 hay nuevos libros de texto, en particular quiero hacer énfasis en el libro de texto de Civismo y Ética, en donde todo esto va a ser parte fundamental de la formación de nuestras niñas y niños. Empezamos por modificar el artículo tercero constitucional, en donde si ustedes ven hay un enfoque de educación integral. No nos interesa educar solamente la mente de los niños, también su corazón. Se trata de formar gente que sea profesionista, que tenga grandes capacidades y habilidades, pero también que sean buenos ciudadanos, que puedan ser buenos padres y madres de familia, que puedan ser buenos compañeros de trabajo, que sean personas con altos valores sociales. Y esto es algo que está incluido en estos nuevos libros de texto que van a entrar en vigor en el próximo ciclo escolar.